Ángel es uno de los protagonistas de este calendario solidario. Con sus ventas, la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar pretende recaudar fondos para investigar sobre esta enfermedad que afecta a una de cada tres millones de personas. Si no tiene tratamiento paliativo, digámoslo así, porque ahora mismo los tratamientos que hay son paliativos, la esperanza de vida son dos, tres años sin tratamiento. Este es uno de los 14 centros que participa en el proyecto Empathy. Desde el IBGM trabajan en red para encontrar nuevos tratamientos y una posible cura de la enfermedad. Nosotros somos los primeros que estamos alerta para si vemos una aplicabilidad, saltar de inmediato a ello. Para que el sistema de ciencia dé frutos, tienen que pasar muchos años. En este laboratorio en concreto, comprueban si la falta de oxígeno en ratas produce alteraciones en la síntesis de óxido nítrico, un gas de nuestro cuerpo que podría ser clave en el origen de la hipertensión pulmonar. Y también fuimos al estadio, pero me la foto y saco en la culpa. Como a cualquier niño de su edad, a Ángel le gusta el deporte, pero es consciente de que juegan desventaja. Cuando va creciendo, ve que él tiene unas limitaciones, que le encantaría jugar al fútbol como el resto de sus compañeros, y no puede, se cansa. Luego, pues eso, visita hospitales cada dos por tres, tantos de revisiones, cateterismos... Cuantos más casos de hipertensión pulmonar se conozcan, más se investigará sobre ello y mejor será el diagnóstico, porque esta enfermedad, en los niveles más bajos, puede llegar a confundirse con otras patologías.